resumen de noticias un ciudadano chileno está detenido es investigado por la muerte y quema de cuatro personas el fiscal asegura que estaban relacionados con el narcotráfico retiran cuerpos de la morgue judicial familiares de las víctimas calcinadas en cabezas reconocieron a dos de los cuatro cuerpos dos asesinatos más que preocupan en el municipio de San José de Chiquitos y en San Matías los casos son investigados por la policía ya suman 12 los crímenes en semana y media no controlarán el precio de la carne ni la alcaldía ni el Senasac intentarán que baje a 25 bolivianos el kilo aseguran que no es su competencia niegan eliminar la libre expresión asambleístas del MAS aseguran que no modificarán el artículo que la contempla en el código penal caja petrolera de salud en quiebra tiene un déficit que asciende a los 125 millones de bolivianos convocarán al ministro de salud para que dé explicaciones detienen a un supuesto atracador es acusado de intentar reducir a un taxista para robarle su vehículo tenía en su poder un arma de fuego celebraciones por la visita del papa mañana se cumple un año de la llegada de Francisco a Santa Cruz el sábado abra una misa en el Cristo Redentor Atlético Nacional cerca de la final el equipo colombiano derrotó a San Pablo de Brasil en partido de ida en Brasil por la Copa Libertadores de América Blumen y Oriente Petrolero definirán equipos a tres días del clásico Soria y Gutiérrez van dando forma a las alineaciones que presentarán en el campeonato de invierno lunes será la presentación oficial en el marco del aniversario de la Pampa de la Isla darán a conocer a las candidatas de la Ciudadela resumen de noticias